¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? ¿Estás bien? Ok, ahora vamos a orar En el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, Amén Ahora vamos a cerrar sus ojos Van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal Ahora vamos a orar En el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, Amén Ahora, mis amigos, vamos a escuchar una canción Vamos a escuchar una canción Mis amores, felicito a los niños que enviaron la actividad de refuerzo a la plataforma en la fecha establecida ¡Excelente! Y a los niños que no, como siempre les he mencionado Recuerden que deben realizar las actividades No se dejen atrasar Y los niños que no han presentado actividades deben ponerse al día Now, everybody open your notebook Todos van a abrir sus padernos de inglés And write the day Van a escribir la fecha What day is today? Today is Monday, August 10, 2020 The class for today, we are going to review the options And we are going to write, answer and questions about the favorite bug or insect En la clase de hoy vamos a hacer un repaso a las acciones que realizan los animales, los insectos Y vamos a realizar preguntas y respuestas acerca del animal favorito El insecto favorito Escriben el título, review Write the first point Escriben el primer punto Match with a line The insect with its correct action Van a unir con una línea el insecto Con la acción que realiza cada uno Entonces vamos a iniciar What option do the bee? ¿Qué acción hace la abeja? About this Acerca a esta Very good Make honey Bee make honey Excellent What option do the grasshopper? Very good The grasshopper hop Saltamontes brinca What option do the butterfly? Excellent The butterfly communicate Las mariposas se pueden comunicar What option do the ant? Okay The ant can walk Puede caminar Very good What option do the dragonfly? Very good The dragonfly Fly Puede volar Excellent And the last one What option do the fly? Very good The fly can smell Puede olor Excellent Remember Bee make honey Grasshopper Hope Butterfly Communicate Ant Walk Dragonfly Fly And fly Smell Next In the second point Write the answer Vamos a escribir la respuesta Según corresponda a la pregunta Y la imagen Write the answer A What is her favorite bag? ¿Cuál es su animal favorito? El de la niña Cuando es niña usamos her de su posesivo Y cuando es niño usamos his que es su de posesivo What is her favorite bag? Very good Say Her favorite bag is the butterfly Su insecto favorito Es la mariposa Very good The next What is his favorite bag? ¿Cuál es su insecto favorito? Very good The bee Su insecto favorito es la abeja Very good What is his favorite bag? And it's barley ¿Cuál es el insecto favorito de este niño? Very good It's the beetle His favorite bag Is the beetle Very good And what is his favorite bag? ¿Cuál es el insecto favorito de este niño? Very good The lady bag His favorite Bag is the lady bag Excellent Very good Este segundo punto también lo deben escribir en el cuaderno mis amores Realizan Pues pueden realizar el dibujo Agregan color O los niños que quieran pueden imprimir y recortar y pegar el dibujo en el cuaderno Escriben la pregunta Con la respuesta correspondiente Now we are going to the book page number 55 Vamos a ir al libro a la página 55 This is the page number 55 Esta es la página 55 Three point Listen Then ask your friends about bugs ¿Cuál es el insecto favorito de este niño? En este tercer punto Le van a preguntar a cuatro amigos suyos o a cuatro familiares ¿Cuál es el insecto favorito? Acá escriben el nombre de la persona a la cual le preguntaron Acá escriben el nombre del insecto que ellos respondieron Y aquí la razón Decir el por qué les gusta ese insecto Acá hay un ejemplo Dice Este es el ejemplo De pregunta que ustedes deben hacer Para preguntarle a sus familiares ¿Cuál es el insecto favorito? Entonces dice What's your favorite bug? Or your favorite insect Y la persona les debe responder de la siguiente manera I like Dice me gusta Y dice el nombre del animal Por ejemplo I like butterflies Because they are colorful Entonces vamos a colocar mi ejemplo Digamos yo coloco Jessica ¿Qué insecto le gusta? Entonces butterfly Reason Because it's colorful O because it's beautiful Porque es hermosa Y así Colocan el nombre del amigo o del familiar El nombre del insecto Y la razón Para escribir la razón Debe ir siempre el because Y pues La causa In the fourth point Go from the beginning to the end of the path Hay que seguir el caminito Y para seguir el camino Hay que escribir el nombre de cada insecto que hay en este Aquí dice and Que es el final Y acá dice start Que es el inicio Entonces vamos a iniciar desde acá What is this animal? Very good Ant It's an ant What is this animal? Very good It's beetle Excellent Excellent What is this animal? Yes It's a butterfly What is this animal? It's a butterfly What is this animal? Very good Very good It's a waps Excellent Excellent What is this animal? What is this animal? Yes It's a dragonfly It's a butterfly It's a dragonfly It's a dragonfly It's a dragonfly But what is this animal? Very good It's a grasshooper Ether Grasshooper What is this animal? And what is this animal? Yeah It's a butterfly It's a dragonfly it's a pretty man andy latsuman what is this animal very good it's a bee excellent it's the end mis amores y la actividad de refuerzo es realizar la página 40 del workbook de esta actividad de refuerzo toman una foto de evidencia y me la envían al whatsapp para revisarlas hemos finalizado la clase espero que les haya gustado cualquier duda o inquietud me escriben al whatsapp y yo estaré pendiente mis amores no olviden enviarme la foto de la vivencia de la actividad de refuerzo bye